3 minutos faltan para las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos a conversar sobre educación porque luego de que secundaria diera a conocer el calendario de elección de horas docentes del año 2024, los gremios de la educación salieron a denunciar que hace más de 25 años que no se elegía horas en fechas tan cercanas al comienzo de las clases, en esa línea expresaron que probablemente esto lleva a que haya docentes sin trabajo y estudiantes sin clases, vamos a estar conversando sobre este y otros asuntos vinculados a la educación, para eso recibimos al secretario general de FENAPES, Emiliano Mandassen, bienvenidos, ¿cómo te va? Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia y gracias por el espacio como siempre. Gracias por estar acá. Ayer conversábamos con Adriana Aristimuño, ella reconocía que sí, que había habido un atraso en relación a lo que ocurre en otros momentos, en otros años, en la elección y en el calendario de elección de horas, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen al día de hoy? Bueno, al día de hoy la situación es muy preocupante, nosotros alertamos este tema en diciembre del año pasado, digo, para cuando vimos que en departamento de concurso se atrasaba toda la situación de los propios concursos y de las carpetas de mérito, nos reunimos con la administración y dijimos, mirá, hay una situación hipercompleja, va a haber un atraso muy grande en la elección de horas y esto requiere determinadas medidas. A fines de enero solicitamos nuevamente una reunión, se nos contestó que la directora general estaba de licencia, como corresponde, hasta el 1 de febrero, inmediatamente, reitero, el 1 de febrero tuvimos una nueva bipartita donde colocamos una serie de medidas que tendrían como impacto mitigar un poco ese proceso de retraso. Lo que nos preocupa al día de hoy es que ese retraso continúa, más allá del comunicado y los porcentajes que se expresaron en ese comunicado previo a carnaval, hay un proceso muy complejo que implica algo que la población tiene que entender, el retraso en la elección de horas impacta directamente en la organización de los centros educativos e impacta directamente en el inicio de cursos. ¿Esta situación es homogénea a nivel país? No. En departamentos más chicos se va a poder llegar con un orden mayor, pero en departamentos más grandes va a haber algunas dificultades bastante importantes al inicio de cursos. De esa batería de medidas, nosotros estamos esperando respuesta hasta ahora. Bueno, reintegro de carnaval, estamos solicitando reuniones con carácter grave y urgente para que se nos respondan el paquete de medidas que planteamos a fin de mitigar. ¿Cuál fue la medida que tomó la Federación inmediatamente? La Federación Nacional de Profesores tenía una Asamblea General de Delegados para este fin de semana y con el mérito de evaluar mejor la situación la postergó hasta, no este domingo, sino el próximo. ¿Está? 25. A fin de evaluar cuál es el estado de situación y ver cómo movernos en un inicio de clase que para nosotros va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque la toma de horas tardías implica que no se va a poder organizar. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros fuimos y le planteamos a la Administración, miren, se está eligiendo docencia directa antes que indirecta. O sea, los profesores ascriptos van a tomar después que los profesores de asignatura. Esto va a generar una desorganización porque el profesor que tome asignatura después si ve el cargo de ascripto lo va a tomar. Y eso va a implicar una renuncia. La Administración salimos de la bipartita y nos dijo, bien, aceptamos, vamos a retroceder y que elija indirecta primero como se hace históricamente. Bueno, a las pocas horas nos encontramos que para mejorar los porcentajes de asignación de horas y poder mostrar un mejor escenario a la opinión pública, se eligió directa igual. ¿Qué va a traer esto como repercusión? Que el docente que tomó, por ejemplo, horas de docencia directa cuando aparezcan los cargos de indirecta, que no son muchos porque ya se tomaron muchos en diciembre, pero hay una cantidad que implicaría unas 3.000 horas a nivel nacional, el docente va a renunciar a esas horas para ir a un cargo de profesor ascripto. Entonces, ahí vas a tener una renuncia y nuevamente un desfasaje en la elección de horas. ¿Por qué, perdón, te interrumpo para poder entender, por qué es más conveniente el cargo de ascripto? Porque al profesor le genera una estabilidad mayor y tiene que tomar menos grupos para completar una carga horaria de aproximadamente unas 40 horas. Y además son fundamentales los ascriptos para los liceos porque junto con el equipo de dirección son los que organizan institucionalmente el liceo todo el año y previo a las clases, con más razón todavía, lo primero que tenés que tener adentro de los liceos para organizar horarios, las listas de los estudiantes, los turnos, todo eso, son los profesores ascriptos, la docencia indirecta junto con los equipos de dirección. Es una cuestión muy lógica. Lo que vos decís es que quienes tienen la expectativa de ser ascriptos ante la incertidumbre, si efectivamente van a acceder a la cantidad de horas que necesitan, toman horas de asignatura, de clases que les correspondan y eventualmente después van y renuncian a esas horas y consiguen el cargo del que estaban esperando. Es más, hay algunos números que estamos analizando, que vamos a terminar de analizar cuando termine la elección de horas. Los grados más altos, grados 4, 5, 6 y 7, si pueden, se corren a docencia indirecta. Porque ahí vos ya tenés un paquete de horas tomado que implica o 24 o 33 horas y después tenés que completar 3 o 4 grupos para completar una carga horaria que te permita adquirir o acceder a un salario medianamente cotado. Tengo una duda que me sucede a propósito de eso. Después vamos a entrar en el otro tema más de fondo, es decir, las elecciones deberían ser por un año, por dos y cuáles son los puntos. Pero no hay un protocolo de definición de, bueno, en qué orden hay que elegir las horas. Porque recuerdo que esta discusión que estás planteando ahora con las horas de ascripción la habíamos tenido hace algunos años con las horas de formación docente donde se daba, o de formación en educación, donde se daba algo parecido, ¿no? Hay un proceso que se dio durante más o menos 10 años que ordenó la elección de horas. El otro día yo miraba con atención la entrevista del director de UTU, Pereira. Juan Pereira. Pereira va a tener un grave problema ahora en la elección de horas. Porque Pereira habilitó que se eligiera directa antes que el concurso de directores. Y esto va a implicar una serie de renuncias cuando los directores tengan que elegir sus cargos y volver a las horas. Entonces, el orden está establecido, pero hay situaciones que son poco creíbles. Hay una pauta de elección de horas. O sea, hay un manual que se le entrega a cada departamento para la elección de horas. El secundario lo viene violentando constitucionalmente. Por ejemplo, allá tuvimos un problema en Canelones con los estudiantes de didáctica. Los estudiantes que están terminando su carrera de docente y tienen un grupo a cargo. Llegaron a la elección de horas y no se les permitía tomar bachillerato. Bajo un supuesto mandato oral que violenta la propia pauta que escribió la propia administración. Entonces, toda esta serie de elementos lo que hacen es generar mayor tensión en el sistema en vez de que un proceso que ya es complejo como el de elección de horas, que ahora vamos a la discusión de fondos, si se quiere, sobre la elección por más de un año. Yo ayer escuchaba a Aristimuño decir que la única traba que hay es estatutaria, lo cual plantea un error de análisis bastante importante. Pero nosotros creemos que lo que hay es una tensión sobre el sistema que se podría haber evitado. Por ejemplo, nosotros planteamos cinco medidas muy concretas que nos permitirían llegar de una mejor manera. Y lo que ya hay que hacer con honestidad intelectual es avisarle y advertirle a la población de que no se va a poder arrancar en todos los liceos del país de la misma manera del 4, ni que esta situación va a ser homogénea a nivel nacional. Te pregunto un par de cosas juntas. ¿Cuáles son las medidas que proponen? Pero además, ¿cuáles serían los incentivos para no seguir más o menos ese protocolo o esa forma de elegir las horas que no generen esos inconvenientes? Vos diste una pista recién de que ante la situación actual se trataba de adelantar los porcentajes de elección de horas definidas porque estaba la discusión planteada. Pero eso no es el argumento para hacerlo inicialmente de una forma distinta. Yo creo que hay una lógica que es las administraciones, los jerarcas pasan y los funcionarios quedan. Lo que uno puede percibir en secundaria de funcionarios de años es que es un caos. Es un caos. La gestión es un caos. En ese marco yo creo que lo que primó fue la desesperación de mostrar públicamente este comunicado, queda muy claro, que hay una entrega de horas que está llegando al óptimo rápidamente. Sin dejar de reconocer que hay un problema estructural en el sistema de un paquete de horas que no se asignan nunca y no es un problema de estas administraciones. Es un problema de largo periodo, de largo aliento. Yo creo que lo que prima acá es tratar de mostrar a la población de que se va a arrancar el 4 de marzo como de lugar, sabiendo que no hay condiciones reales para arrancar. Para mí lo que prima es la desesperación, porque no tiene una explicación lógica lo que se hizo. Yo lo que haría es tratar de visualizar departamento por departamento qué está ocurriendo y en aquellos departamentos que tengo las condiciones, comenzar y en aquellos departamentos que tengo mayores dificultades, podrá aplazar unos días. O sea, pero, ¿por qué? Porque además los primeros días de clase se definen el resto del año. ¿Con qué porcentaje de horas entregadas más o menos se comienzan los cursos? Mirá, se comienza... El año pasado fue más dramático porque se esperó... Una de las medidas que nosotros planteamos, que tú me preguntabas, nosotros planteamos la creación inmediata de grupos. Nosotros tuvimos una reunión con dos personas de departamento docente el año pasado y se calcula que aproximadamente hay que crear entre 50 y 100 grupos. Siempre se crean en marzo, lo cual es un grave error. Porque los creas después que hay un impacto muy grande en el segundo periodo de inscripciones de UTU. UTU, por ejemplo, hace un tope de 25 estudiantes y después se expulsa. O sea, la famosa clave ANEP no funciona. ¿Qué es la clave ANEP? Es un eslogan que se estableció en esta administración de que se iba a funcionar en clave ANEP y que por eso se modificaba la estructura de gobernanza de la educación, de gobierno de la educación. Ustedes tuvieron acá hace poco a dos consejeros. El consejero Gavito está convencido, nos lo dijo acá explícitamente, de que las unipersonales en los organismos desconcentrados de la educación, lejos de colaborar con su organización, promovieron el caos. No lo llegó a explicitar, pero es una de las grandes diferencias que ha tenido con Robert Silva en esta gestión. Que provocó además una de sus licencias y después su retorno. Pero una de las medidas que planteamos fue creación inmediata de grupos. La otra es que la mayoría de los docentes que van a quedar sin horas a los primeros días de marzo son interinos. Y son los docentes de menor grado y más vulnerables. Entre ellas, la mayoría profesoras. Bueno, que se haga el pago en espejo a primero de marzo, porque no es responsabilidad de los docentes no haber podido tomar horas. Reuniones urgentes con los secretarios para la confección de horarios y evitar las renuncias. O sea, ¿cómo vamos a confeccionar los horarios? Con una elección tardía para que los docentes no tengan que renunciar por superposición horaria por el multiempleo que tiene. La otra medida que planteamos es, nos ofrecimos a retornar a los ámbitos bipartitos departamentales de elección de hora. Nos detenemos compañeros de mucha experiencia para colaborar en la gestión de la elección de horas y tratar de que este proceso se adelante y sea lo menos traumático posible para todo el sistema. Porque a mí también me perjudica como docente, si yo llego a un liceo y no tengo los horarios establecidos, no tengo los grupos bien establecidos, los chiquilines andan desorientados. O sea, al que va al aula también le perjudica esta situación. ¿Y ahí qué respuesta tuvieron en esos planteos? Estamos esperando los planteos, estamos esperando las respuestas. Estamos esperando las respuestas, las hicimos previo a carnaval en una bipartita de unas dos, tres horas donde se nos quedó de contestar. Inclusive vamos a tratar de reunirnos con el CODICEN y con la presidenta del CODICEN para alertarla de esta situación, porque nos parece que es de orden, tratar de buscar las soluciones antes de pensar en medidas tácticas de denuncia. Porque denunciar venimos denunciando desde el año pasado. Y para que quede claro la población, venimos ofreciendo paquetes de soluciones que no van a ser mágicas y no van a remediar todo lo que está mal, pero van a poder mitigar el proceso y tratar de, de alguna manera, corregir algunas cuestiones. Te preguntaba si tenías el dato de, en general, con qué porcentaje se comienzan los cursos, para saber qué tan lejos estamos. Se gasta un 90, 90 y pico en los años óptimos y te queda un margen ahí siempre que te queda un sobrante de unas 3.000, 4.000 horas estructuralmente nos asignan. Yo creo que nosotros vamos a llegar, dependiendo del departamento, vuelvo a repetir, porque no es una situación homogénea, en algunos lugares a un porcentaje bastante óptimo que te permita iniciar los cursos, pero en otros lugares vas a llegar a una situación muy complicada. Montevideo Canelo es un ejemplo, Maldonado, datos que revisábamos ayer de noche, Rivera viene con un gran atraso, el departamento de 33 es un departamento que también en estas horas nos preocupa. Pero bueno, para esto tiene que haber un intercambio. Si yo te llevo un paquete de propuestas y te digo, mirá, te planteo esto para poder mitigar esto y vos no me contestás, es preocupante. Y lo que sacás es un comunicado que genera mayor irritación en el gremio docente. Porque el profesor que está sin hora, que vos les digas, mirá, va al 56, pero el profesor que ve las listas y que ve el pizarrón de horas se da cuenta que no llega y que probablemente no cobre el primero de marzo. Entonces ahí hay una problemática que hay que tratar de corregir y vuelvo a decir, vamos a trabajar en las próximas horas para tratar de corregirlo y vamos a evaluar esto recién el 25 para ver cuál es el panorama y qué otras medidas planificamos para tratar de que esto se solucione. La situación entonces de los profesores interinos es ellos cobran el año desde que asumen horas en, no sé, comienzan los cursos en marzo. En la medida entonces que no lograron renovar horas a marzo del año siguiente, que sería por ejemplo este marzo, dejarían de cobrar hasta que... Hasta que tomen horas nuevamente. Nosotros estamos planteando un pago en espejo a aquellos docentes para que estos docentes, que además son los que tienen mayor debilidad de acceso al trabajo, tengan un amparo, un amparo salarial, porque además no es su responsabilidad no haber tomado las horas en tiempo y forma. Recién mencionaste, perdón, una duda me quedó, que a partir del 25 van a evaluar qué medidas toman a hacer referencia a alternativas, a propuestas alternativas o medidas de conflicto. Primero, nosotros siempre evaluamos propuestas. Ese mito que se intenta colocar de que los sindicatos no establecen propuestas, eso es un mito. Pereira el otro día decía, los sindicatos, los agrupamientos, decía, una especie de entelequia, los sindicatos no tienen propuestas, es un disparate. Ayer la... No, recién mencionaste una propuesta, pero también... No, mencioné una serie de propuestas, lo que pasa es que yo el 25 tengo que evaluar en qué está la elección de horas, ver qué paquete de medidas puedo plantear de ahí al 4 para mitigar, pero también puedo, va a estar arriba de la mesa la discusión de algún tipo de medida. De conflicto. Pero ya estamos en un conflicto. No, me refiero a hacer algún paro que sea un paro docente. Puede ser un paro, puede ser una medida de asambleas con padres en todo el país, puede ser un paro con volanteada en las puertas de los liceos para que los padres y las familias se enteren de esta situación, porque yo lo que quiero es informar a la población de lo que está pasando. O sea, la medida táctica puede ser un abanico de cosas, lo que tiene que quedar claro es que las propuestas para corregir esto están arriba de la mesa, documentadas, entregadas en tiempo y forma, y estamos en un conflicto. No es que vamos a entrar en un conflicto a partir del 25. Yo vengo denunciando algo desde diciembre del año pasado, pero vengo proponiendo alternativas de solución desde ese momento. Lo que pasa es que tenemos una administración que tiene la característica de idealizar. O sea, está todo bien, después me saco la foto en un liceo, bailo, salgo bailando, está todo bárbaro y los liceos se caen a pedazos. Está hablando de Robert Silva, no sé si de Virginia Cáceres en este caso. No, yo no hablo específicamente de nadie. No, bueno, es muy... Se arman escenarios publicitarios sobre el inicio de cursos. No, le pregunto por el cambio. Yo he visto a la directora general bailar. No está mal, es una gran virtud. Yo no puedo bailar ni el 2 y 1. Lo que estoy diciendo es que no le digamos a la población que está todo bien en una puesta en escena cuando las cuestiones no están bien. Algo que vos mencionabas ayer en tus redes sociales, después de escuchar la entrevista con Adriana Aristín Muño, era que había una, no sé si falsedad o por lo menos una información equivocada sobre el tema de los acompañantes en los liceos, de los tutores, y que vos planteabas que eso ya existe hace muchos años y que lo que estaba vendiéndose como novedad de alguna forma no es una novedad. ¿Cómo funcionaba esto? Yo ayer miré la entrevista dos veces con especial atención y con profundo respeto, más allá de las diferencias. Y a mí me dio la sensación de que es un conjunto de aspiraciones, ¿no? Porque las figuras de acompañamiento existen hace décadas en la educación. Bueno, Aristín Muño hablaba de que era una figura similar a la de las antiguas tutorías, pero incorporada también a algún tipo de novedad. Es una figura aún más débil. Son figuras que se debilitaron institucionalmente. Yo creo que la figura del profesor orientador pedagógico es una figura clave en el liceo, pero clave desde el punto de vista de su vínculo con la dirección, su vínculo con los estudiantes, su vínculo con los ascriptos. Es una figura que existe hace mucho tiempo. El cambiar de siglas constantemente las cosas no hace que las cosas funcionen mejor. Pero existe, por ejemplo, que es la misma pregunta que le hacíamos ayer a Aristín Muño, ¿existen todos los liceos esa posibilidad? Existen todos los liceos la posibilidad, solo que ayer ella misma retrató una debilidad de esta propuesta. Es que los que se anoten. Exacto, y que esa demanda. Nosotros lo que venimos planteando hace años es que las tutorías, por ejemplo, yo tuve tutorías este año. Yo entendí, perdón, y la viste dos veces, capaz que ella habló de dos tipos distintos, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, unos que sí están en todos los centros y otros que serían a demanda de los centros en la medida que presentan el proyecto. Exacto, pero hay otro problema. Las tutorías, esos acompañamientos que suplantan las mesas de exámenes y que suplantan la repetición cada año y vamos a una repetición por tramos, fracasaron. Los estudiantes no fueron. Primero por la dificultad de los boletos. Nosotros hace poco tuvimos en ese paquete de propuestas el acercamiento a la Intendencia de Montevideo para solicitar 2.000 pases libres porque los estudiantes no tenían boleto para ir. Y además, teniendo la posibilidad de que nosotros entregáramos esos pases libres, hicimos el nexo con la Administración para que la Administración los entregara. Digo cuando se dice que los sindicatos trancan y los sindicatos... No, no, nosotros nos fuimos y dijimos, pasen por FENAPE a levantar los pases libres. Nos fuimos a la bipartita y dijimos, miren, tenemos esto, vamos a trabajar en todos los departamentos con los intendentes que quieran para conseguir pases libres para que los estudiantes vengan a la tutoría. Esta situación implica que esas tutorías que son 15 días no tienen, no resuelven el proceso de aprendizaje. Tendríamos que ir a acompañamientos por asignatura anuales, donde se detecten un conjunto de estudiantes que necesitan reforzar su proceso de aprendizaje en una asignatura y esos estudiantes vayan a tutorías durante todo el año. Después tenés otra figura que hay que potenciar, que es un profesor orientador pedagógico que trabaje en marco institucional con la dirección, con los lineamientos generales que se quieran establecer y un proceso más individualizado con algunos estudiantes, de orientación. Y eso se va intervinculando. Ahora, si yo trabajo a demanda, es muy complicado. Si yo trabajo por proyectos... Yo he escuchado ayer los de los talleres. Está genial. Pongámosle que nosotros tenemos la posibilidad en el Liceo 57, pongo un ejemplo donde yo trabajo, de tener un taller de expresión artística y danza. ¿Dónde lo hago? ¿En qué lugar físico lo hago? Porque no hay salones. Puede haber la mejor intención del mundo. ¿Qué mejor que un estudiante a contraturno pueda estudiar danza, música, arte? Es genial la extensión del tiempo pedagógico. Pero para extender el tiempo pedagógico hay que generar condiciones materiales para eso. Una buena alimentación, un espacio lúdico para que el estudiante pueda estar y después pueda acceder a ese proceso de formación integral. Eso no existe. En ese proceso, entiendo, están, por ejemplo, en los centros María Espírona, que sí deberían contemplar esos espacios extras para que pueda haber otro tipo de actividades a contraturno. La extensión del tiempo pedagógico. Este intercambio ya lo tuvimos en mi asistencia pasada. Yo vuelvo a decir, la extensión del tiempo pedagógico es una cuestión muy saludable. El problema es que se hace bajo parches. Yo lo que creo es que nos debemos una discusión que parte de una concepción pedagógica, de una concepción política de la educación y de una concepción presupuestal. Los liceos con extensión del tiempo pedagógico, que además se suele utilizar la palabra de que se tienen que poner en los lugares más vulnerables, inclusive ayer me extrañó mucho en la entrevista del testimonio que estableció una nueva categoría para la pobreza. Los que van a los María Espínola no están ni en Quintil 1 y 2. Me gustaría saber en qué Quintil están. O qué caracterización tiene esa científica para decirme que no están en el Quintil 1 y 2. Porque a mí me pareció rarísimo esa afirmación. Lo que ella dijo, lo repasé porque me pareció un dato interesante y del cual yo no había reparado, es que en los centros María Espínola, según evaluaciones preliminares que había hecho el INED, por lo que ella dijo, se había logrado una deserción en la mejora de la promoción y una mejora en la retención. En la retención habló del 90%, arriba del 90%. Y lo que dijo era que lo que se había atacado era que esa población tenía menores vinculaciones con el Mides o recibía menores transferencias que las poblaciones que estaban en el Quintil 1 y 2 en promedio. Eso fue lo que yo interpreté lo que ella dijo. Bueno, yo me animaré a decir que es equivocado. Vos tenés todo un sector de liceos en las periferias, no solo de Montevideo y Canelones, que requieren una extensión del tiempo pedagógico. Pero además requieren una batería de medidas más allá del centro. ¿Por qué? Porque la desvinculación parte de no tener condiciones materiales para asistir. Vuelvo a las tutorías. Las tutorías, y esto fue admitido por algunos consejeros, fracasaron. Los estudiantes no asistieron. En diciembre no asistieron y en febrero no asistieron también. Hay que replantearse. Entonces, por lo menos habría que buscar un sistema de semestralizar estas tutorías por asignatura, porque una de las cosas que la transformación educativa no pudo, por un tema de correlación de fuerzas, ayer quedó muy claro en el planteo de Aristín Muñoz, fue romper el régimen de asignaturas en su totalidad. Creo que la transformación educativa fue hasta donde pudo en su correlación de fuerzas y se frenó cuando no tuvo correlación de fuerzas para hacerlo. Porque además hay algunas cosas que se dice, bueno, hay equipos de trabajo evaluando y para nosotros hay grandes elementos de trabajo que, bueno, refieren a los docentes estando cada vez más plegados a la transformación educativa. Esos datos, ¿de dónde se extraen? ¿Dónde están esos equipos de trabajo? Las asambleas técnico-docentes son las únicas que tienen la institucionalidad suficiente para hacer esa lectura o no hacerla. Cuando se me dice, no, porque nosotros convocamos a docentes a trabajar en la transformación educativa y los docentes están trabajando en la transformación educativa. ¿Qué docentes? ¿Cómo se convocaron? Porque vos sos mi amigo y yo te convoco para trabajar en algo y eso implica una convocatoria a los periodistas a trabajar en un documento sobre periodismo y ética. O sea, no se convocó a la masa docente de ese hijo. No, se hacen encuestas. Pero fíjense una cosa, muchos compañeros y compañeras y compañeros hicieron los cursos estos virtuales de formación, que de formativos tienen muy poco, porque iban como méritos para el concurso de efectividad, no porque estuvieran plegados ideológicamente y convencidos de que el marco competencial, que es el gran elemento de la transformación educativa, el elemento estructural de la transformación educativa, su columna vertebral, es el marco competencial. Que ese marco competencial buscaba quebrar el asignaturismo. No lo pudieron hacer por un tema de correlación de fuerzas. Aristimuño lo reconoce. Correlación de fuerzas, decís, entre los docentes y las autoridades. Y lógicamente, y las asociaciones y las movilizaciones y todo eso. Cuando se dice, recibimos a 30 delegaciones, dijo Aristimuño, las recibieron después que, en una metodología para mí equivocada de esta administración. ¿Esta administración por qué se caracterizó? Tirar globo sonda, documentos, a la virtualidad, ver qué reacción había en las diferentes asociaciones, en los sindicatos, en el gremio docente, y después recoger piola y modificar según esa reacción. Eso no es una política acertada. Una política acertada es construir un documento estructuralmente, con participación real, y después ver cómo lo aplico. Porque si no, no va a tener impacto en el aula. De eso también conversamos hace tres meses, es la última vez que habías estado por acá. Volviendo al tema de la elección de horas, pero pensando en la solución estructural al tema. ¿Por dónde pasan las trabas para viabilizar un interés que entiendo es común de parte de las autoridades de la educación, de estas y del gobierno anterior, y ustedes mismos, de no tener que atravesar el proceso tortuoso de tener una elección de horas cada año? Primero, yo creo que hay un tema presupuestal. Hay un tema de fondo. En ningún país central, que se toma como ejemplo para transpolar a la educación uruguaya, hacer mediciones que son muy maniqueas y muy mecanicistas, los docentes trabajan 48 horas de promedio. En ningún país. Los docentes trabajan en promedio 20 horas de aula y algunas horas de departamento. Podemos caracterizar corrección, investigación, problematización de las prácticas, acompañamientos a estudiantes. Entonces nosotros tenemos que discutir como sociedad si realmente queremos una profesionalización docente que no implica darle un cartón en el MEC de una prueba comprada a una empresa colombiana y decirle que tenés una acreditación universitaria cuando eso no es una acreditación universitaria y es vergonzoso lo que se pregunta ahí. Eso no es valorizar al docente. Hablar de la profesionalización docente es 20 horas bien pagas, horas de departamento y concursos que vayan estableciendo una formación permanente del docente y le exijan al docente formarse permanentemente. ¿Por qué es vergonzoso lo que se pregunta? Danos un ejemplo de algo que se pregunta. Fíjate que yo tengo una directora de un liceo donde trabajo que hizo la acreditación universitaria del MEC y le preguntaban sobre elementos de planillas Excel. Que me diga qué tiene que ver eso con la pedagogía o con un título en pedagogía universitario que además no es porque no tiene ni extensión ni investigación. Si alguien me explica por qué no establecemos realmente la posibilidad de que los docentes se formen en profundidad debatiendo una universidad de la educación debatiendo un sistema de fondo que mejore la profesionalización docente y la profesión docente y no esto que es una apuesta en escena. Esto es una apuesta en escena. Inviten al ministro, que el ministro traiga la prueba y hagamos pública la prueba. A ver qué tiene de pedagógico eso. Absolutamente nada. Algunos docentes de todos modos se vuelcan y la hacen y aspiran a obtenerlo. Sí, en algunos países del mundo lo han hecho. Algunos docentes se han arrepentido de hacerla, muchos. Y en otros países, ¿sabés para qué se utiliza? Para justificar después y salir a decir que los docentes no están bien formados. Porque si a mí me sentás en una prueba de esas y me preguntás sobre planillas Excel lógicamente no te voy a saber contestar. No tienen preguntas específicas sobre pedagogía sobre corrientes pedagógicas sobre historia de las ideas de la educación. Por ejemplo, que eso sería un buen elemento. Discutir pedagogía crítica, los reproductivistas. Dar un debate profundo sobre pedagogía. Lo que hay ahí es una prueba que intenta después justificar por ejemplo, o matrizar la mala formación de los docentes. Y bueno, si le pregunto cosas que no están directamente vinculadas a su profesión lógicamente lo que va a pasar va a ser eso. Volviendo al tema de la elección de horas vos decías, hay un problema presupuestal. ¿Es viable encontrar una solución presupuestal a una forma de elección de horas que los conforme? Yo creo que hay que establecer en el próximo presupuesto quinquenal y para eso vamos a trabajar un aumento sustancial del pago por la unidad docente, 20 horas. Lo segundo que hay que establecer es el debate sobre un estatuto que permita proteger más a los docentes. Porque la traba que planteaba ayer Aristimuño que es una traba netamente estatutaria nosotros estamos dispuestos a trabajar en un nuevo estatuto. ¿Cuál es la traba estatutaria? La traba estatutaria dice en la reglamentación que vos tenés que elegir por un año. Eso habría que modificarlo estatutariamente pero estableciendo las condiciones. Yo voy a poner solo un ejemplo. En el departamento de Minas tuvimos un problema tamaño gigante. Minas eligió por más de un año. ¿Qué pasó? En la falta de planificación y de gestión los efectivos tomaron por tres años y cuando fueron al departamental a tomar nuevamente esos grupos no estaban. Entonces, ¿cómo hago? Vos me decís que voy a tomar por tres años con determinada estabilidad y después yo llego y esos grupos no están. Porque cambió la matrícula. Porque cambió, porque no se supo tener una lectura, porque no hay una estabilidad en el sistema que lo permita hacer. Pero es más, nosotros tuvimos reuniones con técnicos de UTU y secundaria y compañeras y compañeros nuestros especializados en elección de hora. Porque es tan complejo. Y la propia administración sabe que no lo puede aplicar. ¿Cómo lo aplicás en departamentos de Canelones y Montevideo? La elección por más de un año con docentes que van rotando constantemente en el sistema educativo. Porque yo vuelvo a decir, en las primeras 20 horas hay una estabilidad muy importante del docente. El docente permanece en el centro. Porque el compromiso docente, ¿a mí qué me facilita? Conocer una comunidad educativa. Conocer a los ascriptos, conocer a los estudiantes, conocer a sus padres, conocer a los hermanos. El problema es que los docentes no lo pueden hacer. La estabilidad laboral está vinculada directamente al salario. Que no es lo único. Hay que establecer una política de concursos que no es un problema solo de esta administración. Claro, es un problema de las administraciones anteriores también. que tenga una regularidad y que implique que el docente esté constantemente en formación. Y hay que dar espacio para que el docente planifique, corrija y esté dedicado profesionalmente a un rol que es esencial para la sociedad. Bien. Emilia, no, muchísimas gracias por estar aquí. Muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio como siempre. Gracias. Muy amable. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. Gracias.